Hola queridos amigos, hoy los quiero saludar en compañía de mi amiga La Mula Colombia y junto a ella quiero hacer una corta reflexión de lo que está viviendo el país. El pueblo colombiano está representado en La Mula, un pueblo noble, manso, que le gusta trabajar, que se esfuerce, un pueblo valiente. Y el arriero en el señor Juan Manuel Santos, el presidente, el encargado de apelar y de mantener y administrar a Colombia. El arriero de Colombia prometió, no voy a subir impuestos, le firmo en mármol, el piedra o de donde sea, y luego, impuestos, iba, reforma tributaria y fue para el pueblo colombiano. Colombia, impuestos. No quiero impuestos, impuestos. El arriero le dijo a los colombianos, vamos a tener la mejor refinería de Latinoamérica, vamos a invertir a largo plazo en Reficar, Reficar, el escándalo más grande de corrupción. Y para quien va, quien lo carga, Colombia. Vamos Colombia, tú tienes que cargar a Reficar. Colombia, no es tiempo de comer, no es tiempo de comer, es tiempo de trabajar. Vamos Colombia, vamos. Hay que avanzar por los caminos de la prosperidad. No tiene herraduras, pero no importa, es el pueblo. Bueno, y esto que es? Odebrecht. Ah, ¿no recuerdas? Lo de las vías, vamos a arreglar las vías. Las 4G. Ay, el escándalo de corrupción de Odebrecht. ¿Para quién? Para Colombia. Colombia, tú sabes, Colombia. Somos todos, el país. Prosperidad para todos, Odebrecht. A ver. Vamos Colombia. Odebrecht. Las vivencias del campo nos han enseñado que cuando las cargas están ladeadas, cuando el bulto se está escurriendo, la solución es descargarla, revisar y mirar qué es lo que pasa. De pronto es sobrecarga. Pero, ¿qué ha hecho nuestro querido arriero, el presidente? Nos premia con más carga. EPS, más cargas. En Colombia muere más la gente por enfermedades que tienen solución y mata más gente las EPS que las mismas enfermedades. ¿Y quién las carga? Colombia. Pula, no sea resabiada. Tiene que ser educada. Educación. Los últimos en las pruebas PISA. Ole. ¿Y por qué no ensañarán matemáticas, español, sociales? Y tienen que enseñarles a los niños que no se nace hombre, sino que se llegue a hacerlo. Con este otro bultico. Con este bultico perverso y podrido de la ideología de género. A ver, no joda que usted no nació siendo mula. Se puede convertirse en un macho o en un caballo. Apenas usted todavía no se ha definido. A ver. Entonces, por eso, la ideología de género con la que quiere pervertir a nuestros niños. Bueno, Colombia. Y sigue la justicia. Ay, Colombia, Colombia. El salparo agrario no existe. Acuérdese, Colombia, que eso no existe. Y usted lo que tiene es que cargar maletas porque usted es noble. Con una carga de injusticias. Lo que estamos viendo con la corte y con todos estos escándalos de corrupción en la justicia. Y más carga para Colombia. Bueno, Colombia, vamos a buscar la paz. Y el campo llevamos 50 años en guerra. Entonces, ya nos toca hacer un acuerdo. Un acuerdo con los que... Sí, con esos mismos. Los que mataron al patrón. Esos mismos. Sí, con colombiana, con esos. Los que llenaron nuestros campos de coca. Con esos. Pero hay que... Es mejor la paz que la guerra. Y no sea guerrerista. No sea guerrerista, Colombia. A ver. Porque es mejor la paz que la guerra. Ay, ay, ay. Una última maleta. Vamos a echarnos a la fara encima. Apar con impunidad. Apar con impunidad. El pueblo colombiano está escurriendo el bulto. El pueblo colombiano tiró las patas. El pueblo colombiano ya no se aguanta esto más. Y no es que seamos resabiados. No, no, no. Es que esto es una injusticia. Colombia está cansada. Ya no quiere más. Está rebotando bultos. Quiere pelar de cabezal. Señor presidente. Y aquí le entregamos sus bultos. Estamos cansados. Estamos mamados. Ya no puedo más.